árbitro del compromiso arranca el fútbol David vamos a vivir la emoción del fútbol sale con todo el cuadro del Estaranca alto, antes de salir del área los del defensor por venir esperan han retrocedido bastante pelotazo largo para Bailón, se va el Estar sigue Gastelú la pelota arriba 0 a 0 atención, va a buscar rápidamente Juan Gale, Juan Gale para dejar Gastelú y el disparo el portero González ahí está Gastelú atención Gastelú el tubo el travesaño le dijo no pero el fútbol continúa el jugador Trujillo no cuidado, cuando va a aparecer Mujica, por la izquierda está Juan Gale, por la derecha está Esparza atención amigos, hay que botarla hay que cuidarla, ahí está Esparza el disparo, las manos de La Rosa, hay que despejar habrá saque de fondo para el equipo Guaracino si, si, se va dar el juego rápido La Rosa con Vázquez cuidado Vázquez cuidado Vázquez cuidado Vázquez Rodríguez, gol del equipo el defensor por venir una fatalidad para el Chivas bueno, él tiene esas cosas de poner la pelota en el piso de querer salir con pelota dominada pero no estuvo bien parado a ver si mejora su actuación el Chihu y cuidado ataque el conjunto de la visita Rodríguez que está por este sector va a tener que salir Maguiña atención se la dejaron para el defensor Alfredo Zubiaga el disparo pero fuera con el otro jugador que lo acompaña permanentemente que es Castelú el despeje del jugador Giancarlo Ramos ahora está Mujica cuidado que le sorprende a la Rosa eso esperamos todos a ver atención Castelú el portero esta vez el portero González para botar esa pelota al tiro de esquina Llanos y Laisa va a llegar Llanos va a acontecer dale vamos, vamos, vamos ahí está Llanos Llanos para que se la deje a Teobaldo va a llegar Teobaldo el centro para Busquera Bailo la pelota quedó media el portero González la soltó va a tener que llegar Guamane lanza un buen centro Guamane la pelota arriba va Bailo posición adelantada posición adelantada queríamos cantar el gol con golpe de cabeza ahí está Vázquez vamos Vázquez ahí está Einer ahí está Einer el centro Bailo Teobaldo Tecen se lamenta ahora va a llegar Rivaldo Serna Serna para Vázquez el disparo va a llegar Bailón el disparo de Bailón va a tener que llegar ahora Teobaldo Tecena ahí tira de esquina romperse el alma por no decir otra cosa para que pueda salir adelante no es posible que regales este tipo de pelotas al rival Mujica ahí está el 10 el cerebro del cuadro defensor cuidado se va el equipo el disparo increíble lo que Maguiña perdió el esférico Pisterrera ahora con Serna 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 se la dio a Maguiña esperen en el corazón del área ahí está David salió de uno a ver David el centro pelota arriba Bailón el portero inclusive del área se salió Teobaldo Tecén quieren meter un pelotazo largo para que vaya el juego de básquet ahí está Básquet David Básquet Bailón hay puntapié de esquina hay tiro de esquina va a llegar Mujica atención Mujica cuidado que aparece Mestanza se barre con todo Gamarra se va el cuadro del defensor ahí está Mujica cuidado y el segundo cuidado y el segundo se sacan unos se saca dos el disparo increíble Mujica pecó de individualista Mujica pecó de individualista Mata Mestanza se va por donde está el solcito Mestanza hay un jalón pero sigue Mestanza ahí está la pierna de Mata no llegó ahora por la derecha con Mujica le toma la pausa la tranquilidad ahí está Mujica es el 10 es el capitán se la dejó rápidamente para el jugador del defensor cuidado el disparo arriba Diego Pérez ahí está Eduardo Herrera los puños del portero al palo del portero no para enfrente de los maristas a ver Vázquez David ahí está Iner Vázquez muy cerca el portero ahora con Solís que se esfuerza Solís ahí está Bill Bill para el centro yo lo vi adentro sí pero otra es la cosa va a buscar a Jorge Mata Mata para Maguiña a ver si cantamos el empate amigo de Visión Deportivo para el Dramo Deportivo ahí está Rivaldo Serna el disparo el disparo el portero sí sí el portero González David se va Mestanza ahora sí son cuatro contra dos a ver sigue Mestanza Ciro Mestanza cuidado va a salir Beto el disparo la mano de la rosa los dos porteros han estado muy bien el día de hoy sí Chihui Vázquez Einer Vázquez golazo Einer Vázquez Einer Vázquez tanto lo pedíamos a David y apareció el Chihui Vázquez con ese disparo los trujillanos no tienen nada que reclamar el arbitraje ha estado correcto el tiempo que ha dado es el correcto